Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Konosuba Fantastic Days y bienvenidos a esta pequeña charla, aunque va a durar no sé cuánto, pero sobre las colaboraciones. Ya sabemos, hace más de un mes se lanzó un comunicado de Cessizop por Discord donde decía que las collabs tendrían un alto, o sea, pararían, estarían en stand-by por diversos problemas o por diversos factores que implican pues traer una colaboración a el juego, cosas que tienes que comprar la licencia para todo el mundo y que pues las collabs son caras, pero también te dan mucha, pues mucho dinero por las unidades, por lo limitadas que son. Ya veremos qué va a pasar y acá vamos a hablar pues un poquito de las collabs que nos faltan y de pues las opciones que tenemos de que llegue cualquiera de estas collabs. Vamos a ver de una vez en la galería qué collabs nos faltan, no tengo todas, ahí les menciono las que nos faltan y no tengo todos los personajes, vamos a ver por los gratuitos nomás. A ver, la siguiente collab que tendría que venir después de Overlord, la última que tuvimos fue Overlord, es Railgun, para mí es la mejor collab del juego por todo lo que te regalan, te regalan un montón de cosas, asistentes, armas, por todo es la mejor collab del juego, trae a Misaka que es uno de los personajes, bueno esta es la gratis, la Misaka Sister, trae a Misaka que es uno de los personajes más poderosos que existen en el atributo electricidad, es increíble y pues sería el siguiente, la siguiente collab y de ahí ya vendrían las otras que vamos a ver a continuación. ¿Qué puede pasar? A ver, ¿qué puede pasar? Como saben ya tenemos el calendario de octubre, el prepare en las nalgas va a salir el día de mañana, para que vean más o menos qué va a salir. El mejor banner es el tercero, solo por ese banner está el prepare en las nalgas, si no sería un relajen y pues eso, hay tres banners que salen, solo uno es bueno y no sabemos nada de noviembre y diciembre. Una de las opciones, la primera, la que tiene menos probabilidad de ser, un 10% o algo así, es que la siguiente collab salga en noviembre y diciembre. 10% de probabilidades de que salga, incluso así es poco, pero puede ser que metan esta collab ahí, es una de las opciones. La siguiente opción sería, ¿se recuerdan cuando iba a salir Overlord en noviembre y lo retrasaron hasta febrero, hasta el 1.5 aniversario? Pues eso podría pasar, eso podría pasar, que pues retrasen Overlord, retrasen Railgun hasta el 2.5 aniversario que es en febrero y pues ya saquen el banner de esta collab en el 2.5 aniversario. Esto tendría, no sé, ¿cuánto? ¿Un 20%? Un 20% o un... sí, un 20%. Un 20%. Pues puede que pase, pero puede que no también, ¿no? Y lo tercero es ya que no salga ninguna collab, que sería un 70% de probabilidades de que no salga ninguna collab porque pues cosas de empresas. A ver, ¿pueden pasar esos tres factores? Claramente pueden pasar, pero pues hay que, hay que tener fe, hay que tener fe en que vayan a salir pues las colaboraciones, en que pues tengamos a estos personajes que están en el rango de ser útiles todavía, porque la de Railgun sigue siendo útil en la actualidad, muchos personajes y del resto algunos sí, otros no. Vamos a hablar de las siguientes collabs ahora. Ya saben que la siguiente es la de Railgun. Después de la de Railgun llega una collab que no apareció collab porque duró dos semanas, las collabs duran más, duran casi 30 días, porque son dos banners y algo así. Duró dos, no, duró menos incluso que dos semanas, que fue la collab con pues Tate no Yusha. Teniendo la barrera tan alta que fue la collab con Railgun, la collab con Tate no Yusha fue decepcionante por el evento. Fue solo un evento y solo un banner creo. No, fueron dos banners y un evento, pero es que no, estaba pocha esta collab. Las unidades también estaban más o menos, la Raptalia Aqua se utilizaba un poquito, el Naofumi solo en un equipo y un boss específico se utilizaba y ya está. Y la gratis era pues filo. No era, no es esta collab del otro mundo, la verdad, la pueden scripear si pues no son fans de Tate no Yusha. Y luego sí llegó una collab muy importante que fue la de Bofuri. Bofuri trajo casi todos, todos los personajes eran importantes. Entre ellos la que más resaltaba y la mejor de la collab de Bofuri y una de las mejores unidades de oscuridad del juego es Maple. Está rotísima, está rotísima. Tú la ves así y pues tú dices, ¿por qué está rota? Está rota, pega un montón con la ulti y pues pega un montón con las skills. Está rota, está rotísima. La gratis en este caso es la que lleva la espadita. No vale la pena, pero eso. Después de la collab con Bofuri llegó Mushoku Tensei. Llegó Mushoku Tensei y todas las unidades de Mushoku Tensei estaban rotas también. Por ende pues, ¿qué les digo? Pues Mushoku hasta el gratis que era pues Rudeus estaba muy bien y se podía utilizar. Luego de que pues llegara esta collab, llegó la collab de Resero parte 2. Llegó Resero parte 2, donde pues nos trajeron a Equidona, trajeron a Ram, que en este caso sí la saqué. Fue la única collab que saqué, un personaje al menos jugable. Y pues estaba muy bien. Estaba muy bien esta collab. Era una muy buena collab. Además, pues volvía por primera vez al juego una segunda parte de una collab con nuevos personajes y nuevas versiones de los personajes porque salió Emilia en traje de baño, salió Ren en traje de baño y pues era como que algo novedoso. Después de eso, todos los personajes de Resero también eran muy buenos. Después de eso salió Haruji. Después de eso salió Haruji. Creo que, no me equivoco, salió Haruji. Estaba rotísima también esa collab. Todos los personajes se utilizan, básicamente. ¿Y qué les digo? ¿Cuántas collabs nos quedan? Pues nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 collabs. 6. Y creo que me estoy olvidando por ahí de una, pero nos quedan 6 collabs. 6 collabs que no hemos tenido en juego, que no tenemos todavía en el juego y que posiblemente lleguen o no. Lo ideal sería que lleguen porque son collabs que pues, no sé, amenizan el juego porque son personajes de otros animes y todo eso y, en fin, vuelven más bonito el juego porque tienes otros personajes de tus series favoritas y tu juego favorito. Pero ya está. Ya veremos si pues traen estos personajes o no. Como les dije, puede que vengan noviembre-diciembre. Un 10% en el 2.5 aniversario que es en febrero. Un 20% y a un 70% de que pues no salgan. Ya veremos qué hace SESISOP. Pero necesitamos estas unidades, no tanto por meta, porque pues es cierto que Maple está rota, pero se puede suplir con otros personajes, no dando el mismo resultado, pero se puede suplir. Pero más por vida de juego, ¿no? Porque las collabs lo que traen a un juego es, le dan más vida. Atraen más público, obviamente el público de las respectivas series. Y pues son buenos momentos para empezar a jugar el juego, para atraer nueva gente. Entonces pues espero que esta pequeña charla les haya servido para entender un poquito qué está pasando con las collabs, cuáles son las que vienen. Y pues si vamos a tener esto o no. Dejen en los comentarios cuál es la collab que más esperan. Ya saben que da Railgun, Tate no Yusha, Bofuri, Mushoku Tensei, Reseroparte 2 y Haruhi. Si me estoy olvidando de alguna, ¿me avisan? Yo creo que no me estoy olvidando de alguna. Y ya estamos en territorio de nueva collab en la versión japonesa. Ojalá que sea Danmachi Parte 2, por favor. Gracias, quiero a Ryu. Punto. Y eso vendría a ser todo por este video, nos vemos en el siguiente. Yo me despido, nos vemos en el directo. Adiós. Adiós.